Muchas gracias Petru, gracias compañeros. Y sí, exactamente, les dije que íbamos a dar la vuelta al mundo, la mitad del mundo hemos recorrido porque estamos oficialmente en Japón, dentro de la Embajada Japón, que nos encanta porque una vez al año abre sus puertas, lo hace en el Festival de Japón, hace nueve años que se está realizando luego de un parate por la emergencia sanitaria que nos hizo extrañarlo. Este sábado, durante el fin de semana, específicamente el sábado, se va a realizar en el Jardín Japonés, no podía ser de otra forma, y también en algunas áreas del Museo Blanes, este Festival de Japón que nos permite conocer esta cultura apasionante que abre sus puertas y se acerca a nosotros año a año. Estamos con dos funcionarias de la Embajada, una del área de prensa y también con una experta en la ceremonia del té que nos acompaña, voy a leer los nombres por las dudas, Emi Abe y Akeme Ikeda, ¿lo dije bien? Sí, así es. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Para que nos cuentes principalmente sobre este festival tan esperado por todos porque es mágico, a todos nos encanta conocer más sobre Japón. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y bueno, son bienvenidos. Bienvenidos, exactamente, este sábado a las 11 horas se inicia el Festival de Japón, es la novena edición, es un festival que realizamos año a año y veníamos haciéndolo en cada primavera cuando florecen los cerezos del Jardín Japonés. Es un ámbito precioso, realmente, como tú decís, es un pedacito de Japón y bueno, después con la emergencia sanitaria tuvimos que parar y por suerte este año empezamos y bueno, abrimos y nos reencontramos con muchísima alegría, así que bueno, están todos invitados. Es un festival que bueno, lo que queremos es compartir la cultura japonesa aquí en Uruguay. Es la cultura japonesa tradicional y la cultura japonesa más moderna, pop. Es por eso que bueno, hay una variedad muy grande de actividades y desde las artes más tradicionales como la ceremonia del té, tenemos el tema de la caligrafía japonesa, el tema de bonsai, y kebana, que es el arte, el arreglo floral, y las artes marciales, por supuesto, que son, bueno, las más conocidas aquí en Uruguay. Después que te puedo contar, vas a ver que hay venta de plantas y flores que son producidas por productores japoneses que hace muchos años que están afincados aquí en Uruguay y de la parte más moderna, digamos, tenemos un concurso de cosplay, de dibujo de anime, también, que bueno, los chicos jóvenes se copan mucho con eso. ¿Y qué pasa con la gastronomía? Que también nos interesa ahí mucho. Bueno, ahí les aconsejamos que vayan bien tempranito, nosotros a las 11 ya estamos abriendo porque vuela. Y bueno, y es un estilo casero, es gastronomía japonesa, estilo casero, y bueno, los invitamos especialmente a eso, que a la gente le encanta. Y después que tenemos, que te cuento, origami, también los chicos, los más chicos y no tan chicos pueden aprender a hacer origami ahí mismo. Después en el escenario vamos a tener un toque de tambores japoneses, es muy impresionante, muy aconsejable verlo. Y en el espacio barrada tenemos un concierto de Yamisen, que es un instrumento bíblico japonés. La entrada es libre, hay que reservar lugar, contanos un poquito de la logística para asistir y aprovecharlo lo mejor posible. Claro que sí, la entrada es libre, es gratis, solamente espacio barradas, en las sesiones de demostraciones de ceremonia del té. Como el espacio es acotado y queremos que las personas degusten también el té, vamos a tener, bueno, un poco restringida la capacidad. Pero se pueden anotar, nosotros en nuestro Instagram de esta semana estamos a full con la información, así que a seguirnos. Y en el momento también, si llegan tempranito, van a tener un lugar para poder ubicarse ahí, tener un lugar privilegiado. Perfecto. Hablamos de la ceremonia del té y por acá vemos un despliegue de utensilios. Por supuesto que es imposible mostrar toda la ceremonia, pero sí nos podés hacer un adelanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, este día vamos a tener cuatro instancias de la demostración de ceremonia del té. Son utensilios que vamos a usar, por ejemplo, shawang, que es la taza típica, no sé si ven. Y está también natsume, que acá se coloca el té verde. Y está en la parte de kama, que es agua caliente, que ese día vamos a tener prendido, y esta es agua fría. En ceremonia del té se llama chado, en japonés cha significa té, do significa camino. Es una disciplina, es encontrar un camino hacia el té. Y también el chado, hay una instancia de agasajar a los invitados. Entonces hay una palabra en japonés que se llama ichigo ichie, un encuentro, una oportunidad. Entonces este encuentro es único, valoremos este momento, y también algo simple, ¿no? Hay cuatro principios en ceremonia del té, que es armonía, respeto, pureza y tranquilidad. Se conjuga todo eso para poder hacer una ceremonia del té. Se valora la naturaleza, la simpleza y el encuentro de ese momento. ¿Cuánto dura, por ejemplo, la ceremonia completa, que por esos cuatro pilares es imposible hacerlo ahora? En verdad en Japón duran cuatro horas. Cuatro horas porque incluye la comida, incluye ciertos procesos. Entonces ceremonia del té completo, completo, son cuatro horas. ¿Qué se come, por ejemplo, en una ceremonia del té acompañando siempre este verde? Es macha. Este verde, las hojas bien tiernitas que se plantan en sombra, se tritura totalmente. Es macha, tiene todo. O sea, no es infusión. Entonces es la hoja triturada. La parte de salud, es saludable también por eso. Y la comida que se come es algo natural, sencillo, que viene de budismo, ¿no? Lo que se compra en el templo era el comienzo del té que vino de China, después se instaló en Japón y trajeron los monjes. Entonces comenzó ahí la historia de té en Japón. ¿Ustedes en sus casas mantienen alguna de estas tradiciones, las transmiten a sus hijos? Sí, tratamos. Bueno, yo estoy casada con un uruguayo, pero bueno, es uruguayo. El amor nos trae muchas japonesas, me parece. Y bueno, en casa es un mix gastronómico, porque por mi lado la comida japonesa, también es una descendencia brasilera, porque la comunidad japonesa es muy grande allá, por el lado de mi madre. Entonces hay una influencia brasilera, por el lado de mi marido, suizo-alemán. Entonces también... Súper cosmopolita. Y por acá creo que también. Sí, sí. Y macha ahora es muy conocido. Macha latte en Starbucks también se sirve. Entonces sí, podemos hacer alguna torta, bizcocholo de macha, helado de macha, que le gusta, ¿no? Entonces sí, y también gastronomía japonesa en casa tratamos de... Porque el paladar se aprende para que tengan varios sabores desde chiquita. Yo les iba a despedir con una frase en japonés, pero no quiero dejarlas mal. Así que mejor lo despedís tú y la invitación a todos. Entonces reiteramos este sábado en el Jardín Japonés, esta invitación de la Embajada de Japón al Festival de Japón. ¿Qué decimos? Doyope, o machi shite masu. Y eso sería... Lo esperamos el sábado. Muchas gracias. Chao.